A todo el espacio Somos UNSJ, a todos los integrantes, docentes, no docentes, egresados y estudiantes de este espacio que se encuentran hoy acá en la presencialidad y también a todos los que nos acompañan desde la videoconferencia. Quiero agradecer fundamentalmente al espacio Somos UNSJ y al arquitecto Roberto Gómez por haberme convocado en esta etapa para acompañarlo como vicerectora en la conducción de la Universidad Nacional de San Juan. Roberto es una persona que conoce la universidad más que nadie. Roberto Duro Gómez, como lo conocemos todos, empezó a transitar la universidad desde el Colegio Central Universitario. Él ha sido ya como estudiante representante de sus pares. Luego, cuando ingresó como docente, fue subiendo escalón por escalón. Es docente de la Facultad de Ingeniería y también, sobre todo, ha dedicado gran parte de su vida a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Docente, también ha sido secretario en tres oportunidades. La Secretaría Administrativo-Financiera, la Secretaría Técnica y la Secretaría Académica. Por lo que es una persona que conoce en detalle el manejo de la universidad. Ni que hablar su participación en el rectorado, donde ha presidido distintas comisiones, como la edilicia, como la de extensión, que compartimos esa secretaría también. Y ha dado, por supuesto, su paso por la gestión pública, tanto municipal como provincial. Además de eso, actualmente es el presidente de, a ver si me sale, de la Federación Argentina de Facultades de Arquitectura de las Universidades Nacionales. Por lo que realmente es el mejor compañero que uno puede aspirar. Conoce la universidad, es buena persona, es un referente en todo lo relativo a la gestión, es una persona de palabras y más que palabras, es una persona de acción. Puedo estar hablando toda la mañana de todos sus logros y de todos sus proyectos. Lo importante es que compartimos un proyecto en común para hacer que la universidad sea cada vez más grande, para que siga manteniéndose en este estado de excelencia en la que se encuentra. y por sobre todas las cosas, llegar a la sociedad, no utilizando la educación como un instrumento, como un objetivo en sí, sino que sea el instrumento para que la sociedad sea cada vez más grande. Yo hace poco que estoy en la gestión, hace mucho que estoy en la universidad, hace poco que estoy en la gestión, yo puedo ofrecerles todo lo que he hecho en estos últimos cuatro años. Hemos estado trabajando muy duro para levantar una unidad académica prácticamente de la nada. No tengo problemas de trabajar, los que me conocen saben que estoy todo el día metida en la universidad, ya sea desde la mañana en el rectorado. El duro se ríe de mí porque dice que yo soy la que abro la universidad a la mañana. Y bueno, después seguimos en la escuela hasta la noche para poder lograr todo lo que nos hemos propuesto. Hemos logrado muchísimas cosas, hay muchas cosas en agenda y muchas cosas en camino para su desarrollo. Nosotros queremos, desde mi parte, y sé que Roberto también, una universidad donde ya no existan brechas. Que no existan brechas sociales, que no existan brechas políticas, que no existan brechas de género. Y creo que desde mi lugar como mujer voy a pelear para la igualdad de género y para que todas las injusticias contra las mujeres sean historia y nunca más vuelvan a aparecer en el ámbito de la universidad. Gracias. Tengo un compañero que comparte totalmente esta visión y creo que mi rol como vicerector en la universidad va a ayudar a que logremos todo lo que estamos postulando en este momento. Para las mujeres siempre ha sido muy difícil, si bien somos grandes dirigentes, somos grandes gestoras, tuvimos que demostrarlo ante la sociedad. Y el reconocimiento de hoy que me hace Roberto, que me hace el espacio Somos Buen SJ, realmente lo demuestra y demuestra la calidad de persona y los ideales que tiene este espacio. Realmente muy agradecida. Vamos a necesitar de todos y cada uno. Vamos a necesitar de los que ya venimos en carrera, que hace más años que estamos en la universidad porque la conocen. Pero también vamos a necesitar de la gente joven que trae nuevas ideas y son ellos los que van a ir ocupando estos lugares en no mucho tiempo más. agradecer nuevamente a todos los presentes, agradecer a la gente de la Escuela Universitaria de Ciencias de Salud porque empezamos trabajando dos personas, somos muy poquitos todavía, pero hemos logrado hacer grandes cosas. No solamente el personal docente, no docente, sino también los estudiantes que han sido un apoyo y un sostén infinito para lograr esta gestión. Gracias a los chicos de Ideas también. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias y quiero decirles que se queden tranquilos, que por trabajar lo voy a hacer, voy a trabajar con compromiso, con esmero y bueno, con la alegría que siempre me caracteriza. Muchísimas gracias.